El amor llegó Música Un poquito más fuerte, ¿no? Gracias Caminaba triste el sol Caminaba sin su amor Del pecado encasperado En tierra ciego el error Pero un día Una luz me ilumido ¿Sabes qué le da? Me da Jesús Ofreciéndome el perdón Y el amor, el amor Llegó, llegó, llegó El amor de Jesús Me transformó Pues somos hijas Tan especial Pues tu amor que me dio Te lo dio a martir La libertad Y por eso que cantamos así Ahora vivo muy alegre Y comparto de su amor Como el albenderé Los albenderé Los albenderé Los albenderé Bueno, libre y sin temor Por su gracia Por su gracia El pecado libre soy Solo Jesús Solo Jesús Pudo darme salvación El amor, el amor Llegó, llegó El amor de Jesús Me transformó Pues somos igual Tan especial Pues tu amor que me dio La libertad La libertad Y si elijo libertad En esta escritura Seréis Verdaderamente libres Seréis Verdaderamente libres Y por esa libertad Que nos ha dado Por eso la cantamos Al mundo así El amor, el amor Llegó, llegó El amor de Jesús Me transformó Pues somos igual Tan especial Pues tu amor que me dio La libertad El amor, el amor Llegó, llegó El amor de Jesús Me transformó Si me transformó Si me transformó Pues somos igual Tan especial Pues tu amor Que me dio Todos juntos La libertad La libertad Y si elijo libertad Llegó, llegó El amor de Jesús Me transformó Y si elijo libertad Tan especial Fue su amor Que me dio Todos juntos Cantamos La libertad La libertad En aquella ocasión Me tocaba ir a hacer Un concierto a Guadalajara Guadalajara, México Y recuerdo que Quien asistía al organizador Había trabajado Para una gran cadena De emisoras Ahí en la ciudad de Guadalajara Emisora secular Y él me dice Mira, te tengo preparado Una entrevista No sé si te gustaría Digo, me encantaría Me dice A tal lugar Me dice Quizá el lenguaje No puede ser tan cristiano No puede ser tan evangelístico Me dice Digo, está bien Vamos Tú no te preocupes Le dije No, solamente cinco minutos No sé si sería suficiente Le digo Vamos Tú no te preocupes Le digo Y finalmente llegamos Aquel entrevistador Obviamente no me conocía Ni siquiera le habían Prohibido la suficiente Información Para que se informara Un poco Acerca de Mi trayectoria Pero nos sentamos Comienza la entrevista Me iban a A meter dentro De una media hora De canciones De Juan Gabriel Y entonces Empieza la entrevista ¿No? Y él Me hace algunas preguntas ¿A qué vienes acá? Le digo Bueno, pueden hacer un concierto Aquí en el teatro De la ciudad de Guadalajara Y Como pasa un minuto Dos minutos Breve Y me dice Bueno, dame Introduce la canción Y le introduzco la canción El amor llegó Conforme la canción va pasando Él se pone a platicar conmigo Y me dice Oye, qué bonito Cantas Y me dice ¿Por qué tú estás cantando solamente Canciones cristianas? Y yo le empiezo a contar Y le cuento rapidito El testimonio Así como se lo conté Más o menos a ustedes De cómo el Señor Salvó a toda mi familia Comenzando con mi madre Y aquello le llamó La atención Y me pasa una noticia De inmediato Y me dice Escojo otra canción Por favor Entonces yo le pongo ahí Joven amigo De la misma grabación Y se la pasé Y entonces la llevamos A la cabina rápidamente Y programan la segunda canción Y entonces Entramos de nuevo al aire Y él sigue platicando conmigo Y tira la canción Joven amigo En lo que sale la canción Él está escuchando la letra Y me empieza a hacer Otras preguntas Y entonces Me pasa otra noticia Yo le respondo Sus preguntas Sus inquietudes Y me pasa otra noticia Pásenme otra canción Por favor Lo que iba a ser Cinco minutos solamente Lo que iba a ser Una entrevista Así muy poco Donde yo no iba a poder decir Quizás todo lo que quisiera decir Resultó ser Que el locutor Estaba interesadísimo Y terminamos Llevándonos La media hora total Y realmente Yo salí de ahí Muy conmovido De lo que Dios había hecho Y no lo entendía Del todo Después me llevan A la oficina Del gerente De esta gran cadena De mis horas Y me siento ahí Nos pusimos a platicar Y de repente Me doy cuenta Porque le dice El asistente Del organizador Del concierto Le dice Yo no sé Si usted se acuerda Que yo le traje Una grabación Y le dice Cómo no muchachos Dice Si yo las llevé Dice ahí Dice en la intimidad Desde el hogar Dice junto con mi esposa Y con mis hijos Las hemos estado escuchando Y quiero que sepa Señor Medina Que las hemos estado Disfrutando mucho El gerente De una cadena De radio Secular Mila sabe Mi esposa Que siempre ha sido El propósito De mi corazón Siempre que escojo Canciones Para una grabación Escojo las 10 mejores Canciones Siempre No me interesa Pensar en que Bueno voy a meter Dos o cuatro Canciones buenas Y todas las demás Las voy a meter De relleno No Siempre he pensado Voy a hacer las 10 Mejores canciones Y siempre Mi propósito ha sido Grabar Hacer estas grabaciones Siempre fue mi sentir Hacer estas grabaciones Con una calidad De letra Y una calidad Musical Que toda la gente No importa en que ámbito Social No importa si es Emisora cristiana O secular Las quiere escuchar Y al escucharlas Quiera seguir Escuchándolas Y cuando Me sucede aquello En Guadalajara Realmente Fue como si el Señor Me hubiera hecho Me hubiera dado Unas palmaditas En el padre Me hubiera dicho Esto tú ves Esto que yo puse En tu corazón Esto es justo El resultado Que ello Ha traído Yo agradezco Tanto a Dios Esas oportunidades Que Dios le da a uno De ver El resultado De cuando uno Decide hacer Ciertas cosas Para el Señor Quizá en ese momento Uno tiene sus dudas Quizá en ese momento Uno tiene Está pensando En lo que Mi amigo va a decir O mi hermano va a decir O quizá uno mismo Ya ha metido uno Dentro del rollo Que uno trae De cómo hacer las cosas Uno mismo Duda de sí mismo Pero hay que confiar En Dios Cuando Dios Nos dice Haz las cosas De esta manera Cuando Él pone ese sentir En nuestro corazón Sin duda Dios lo va a usar Para bendecir a alguien Y en este caso Yo lo pude ver Lo pude calpar En una forma tan especial Y fue una canción Fueron nuestras canciones Precisamente Como el amor llegó El tiempo ha pasado El Señor me ha dado Más de 200 canciones Para escribir De las cuales Solamente he podido grabar 100 de ellas Todavía falta una grabación Que Dios mediante Podrá salir El próximo año Quizá en el mes de mayo La tendremos disponible Y entre todas Estas canciones Hay una canción Que para mí Ha sido muy especial Todas han sido especial Para mí Porque son inspiraciones Divinas de Dios Pero esta canción Marinero Fue como una lluvia Temprana Que Dios quiso dar A mi vida Nunca me había sucedido Que al terminar De escribir una canción Y en esta canción En particular La escribí Desde las 10 de la noche Hasta las 6 de la mañana Terminé de escribirla Hice una grabación En disco compacto Fui a mi auto La escuché Eran las 6 de la mañana Y comencé a llorar Al comenzar Escuchar La letra Y la música De la canción Y Pasado el tiempo Pasado mucho tiempo Después ustedes van a entender Después se lo voy a explicar Un poco más Entendí Que el Señor Me había dado una canción Que a mí me iba A servir Para pasar Por medio de la prueba Y es esta canción Que se llama